¿Cómo te ha ido con estas dos puestas en escena? ¿Tú eres el dramaturgo de las dos? Sí, yo escribí las dos obras y la segunda la escribí y la dirigí. Entonces, personas haciendo cosas, esa es la que escribiste solamente, que está en el Teatro La Capilla. Sí. Y también una cosa descaradamente buena, en Sala Novo. En Sala Novo del Teatro La Capilla. Y la dirigiste. Sí. Pues no es nada fácil. ¿Tú cómo te has sentido con todo este proceso? Eh, bien. La de una cosa descaradamente buena fue la primera obra que escribí y la dirigí casi que al día siguiente. Entonces fue muy fácil, porque era lo primero que hacía, entonces era cualquier cosa. ¿Y ya habías tenido esta experiencia de escribir y dirigir tu propia obra? No. ¿Es la primera vez que lo haces? Sí. ¿Y cómo ha sido el proceso con los actores, el poder este...? Pues ha sido un proceso muy largo, de hecho esta temporada que tenemos ahora va a ser ya la última que vamos a hacer, porque estrenamos en el 2015 más o menos, entonces ya estamos a punto de cumplir cuatro años con la obra. Sí, es muy, sí, es largo. Estamos muy cansados. Sí, me imagino. Y además el texto se ha, la obra se ha remontado varias veces con varios elencos y eso, estamos cansados. Y creo que es sano, ¿no? Que hagan una pausa y quizás más adelante reestrenar el proyecto. O hacer otra. O enfocarte en otra y escribir más. Sí. Porque yo creo que cuando eres escritor no te cansas, ¿no? Sí, sí, me canso. Bueno, pero estás inquieto, bueno, no te canso en el sentido de que estás como muy inquieto de poder seguir escribiendo y poder pegar ideas y poder seguir. Sí, 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 sí. ¿Y de qué va cada una, para que sepa el público? ¿De qué trata cada una de las obras? Bueno, una cosa descaradamente buena la escribí en el 2014, que para mí ese año fue un año muy ardiente socialmente y políticamente en México. Y yo era muy joven también y tenía ganas como de hacer algo que hablaras sobre eso. Me basé en dos películas, sobre todo, en Falling Down, esta que hizo Michael Douglas, y en Relatos Salvajes, la argentina con Darín. Y básicamente pues la historia es eso, es un día en la vida de un sujeto promedio, muy igual a nosotros, en donde se empieza a dar cuenta de las fracturas que existen en su cotidiano y toma decisiones no muy sanas que lo llevan a perder el control y hacer finalmente algo que considera que es justo y necesario. Claro. Sí, eso es. ¿Y es este monólogo o hay más actores? Hay dos actores en esa, Daniela Luque, Daniel Cervantes y Camila Torres, alternando con Daniela Luque. Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y qué le hace de su pareja o del personaje principal o van a este...? Van cambiando, hay varios personajes, está el vecino, está el banco, está la chica que vende sándwiches, el chico que vende sándwiches, hay muchos personajes y ellos van... Intercambiando todos los personajes. Muy interesante. Y narrando la historia, sí. ¡Ay, muy padre! Y esa es la que ya tiene cuatro años. Sí. ¿No? Pues sí. ¿Y en Sala Nova, en qué días se están presentando? Lunes y martes. ¿Y a qué, en qué horario está? A las ocho de la noche. ¿Puedes recordarnos dónde está Sala Nova, por favor? Sí. En Madrid, número 13, en el Teatro de la Capilla, es la sala que está al fondo. Ah, o sea que si quieres ir a ver una, puedes ir a ver la otra, o sea, en diferentes días. No, la otra está solo los lunes. Ah, muy bien. En el Teatro de la Capilla. Ah, muy bien. Ahora cuéntanos de la otra obra de teatro. La otra se llama Personas Haciendo Cosas y... Que es un título muy... Abierto. Ajá, pues puedes pensar en mil cosas. Sí. Ahora sí que volviendo a la redundancia de las cosas. Sí, como que lo mejor es que la gente vaya a ver la obra. Sí, porque te quedas pensando de qué cosas, ¿no? Y decida de qué se trató. Ajá. No, tiene un tema muy claro, según yo, pero igual tiene un montón de lecturas. Según yo, es una obra que habla sobre la depresión, pero solo un amigo mío me dijo, güey, habla de la depresión. Y yo, sí, sí, sí habla de eso. Como que no mucha gente lo cacha. Ajá. En escena, lo que la gente ve cuando va a ver la obra es básicamente eso. Son dos personas que tienen una relación ambigua entre ellos, que se va como aclarando o obnubilando durante la obra. Y se dedican a hacer cosas durante una hora y cachito. ¿Y cómo lo puedes definir? ¿Un drama, una comedia o una...? Es una farsa. Una farsa. Sí. Entonces, la trama va en que entre la relación entre esos dos personajes, ¿se puede definir si se ve la depresión o no? Sí. Sí. Sobre todo creo que es sobre la situación, en el estado de ánimo que la situación genera para el público. Porque hay personas que pueden decir, bueno, este, me dio risa. Sí, es muy chistosa también. Y no... Sí, salen y ah, pero no captan esa sensación. Sí. Y hay personas más sensibles que sí. Sí. Que lo pueden ver y hasta te lo comentan. Sí. ¿Y qué te ha comentado el público? Bueno, aparte de los amigos, bueno, amigos cercanos es más factible, ¿no? Pero el público, ¿hay alguien que te haya comentado algo? Pues yo casi no voy a las funciones. Y fui como a las primeras tres, cuatro, quizá. A las TN primeras. Y bueno, la gente es muy mentirosa cuando va al teatro y como te tiene que ver cuando sale de ahí, te va a decir mentiras. O te quiere alabar, ¿no? Ajá, claro, 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 claro. Pero esto es mentira. O sea, en realidad, los comentarios que yo más tomo en cuenta son los que me llegan de terceras personas y ha habido comentarios muy buenos y comentarios muy malos. Creo que está bien. Claro, aceptar todas las críticas. Sí, sí, creo que es una buena señal de la obra. Eso. Y bueno, las dos obras están en una cosa que hago yo, que se llama el Misa Fest, que lo he hecho tres años seguidos, que consiste en poner varias obras mías en escena al mismo tiempo y dar descuentos. ¡Ay, qué bien! Es muy interesante para el público. Sí, es un festival muy ególatra, abiertamente ególatra. Y ya, eso es todo. ¿Y cómo se adquieren esos descuentos para el público? Mostrando el boleto de la obra anterior, puedes ir a ver la siguiente. ¡Ay, qué bien! Entonces, si ves una, puedes ir a verla, por ejemplo, el próximo lunes, la siguiente. Claro. Así. Sí. ¿Y entras gratis? Oye, solo en descuento. No, es descuento. ¿Es, por ejemplo, 30%? ¿Cuánto les dan? Dos por uno. Ah, ok, muy bien. Dos por uno, por si van acompañados. Sí. Con la mamá, el novio, quien sea. Sí, con quien quieran. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en la capilla, ¿cuánto tiempo tienen que montar? Bueno, ¿qué se estrenó esta obra? En Personas Haciendo Cosas se estrenó en... la verdad es que no me acuerdo. Pero sí, no tiene cuatro años como la otra. No, no. Fue o en noviembre o en octubre, puede ser. Sí. Y una cosa descaradamente buena, tuve una temporada a mediados de año y nos invitaron otra vez a la Sara Novo. y empezamos temporada hace una semana, puede ser, y solo son tres semanas. Ah, muy bien. Y nos quedan dos. Sí, lo que sería tres fines, no, tres lunes. Tres lunes y martes. Tres lunes y tres martes. Pues muchas gracias, Misal, de verdad que tus propuestas son diferentes. Sí. Y yo creo que a ti te gusta eso, ¿no? Tener propuestas diferentes. Sí, me gusta. Para el público. Sobre todo porque soy todavía muy joven, entonces... Sobre todo en este ámbito teatral. Cambio mucho y cambio de impidión todo el tiempo. Qué bueno, me da mucho gusto eso. ¿Alguna red social donde te puedan seguir o seguir la producción de la obra? Sí. Además de la capilla, claro. Tenemos una página de Facebook que se llama Nosotros También. Creo que tenemos Instagram, que debe ser igual. Ajá, Nosotros También. Soy muy malo para esas cosas, en realidad. Entonces, busquen. Sí, que lo busquen como Nosotros También. Sí, que es la compañía. Muy bien. Pues muchas gracias, Misal, y bienvenido a Espectapop. Y cuando quieras venir con algún otro proyecto, estás totalmente invitado. Bueno, muchas gracias. Gracias, y continuamos en Espectapop. Vamos a un spot y regresamos.